...como está haciendo Jan Laporta, no hay viviendo fantasmas donde no los hay, sino que queremos llegar al final, que queremos que se aclare esto, y que ojalá nos equivoquemos, pero los indicios de todo lo que hay no pinta bien. ¿Cómo va a pintar bien? Se llevan casi 20 años, como mínimo, como mínimo casi 20 años, que pueden ser más, pagando al número 2 de los árbitros. Y Medina Cantalejo, el actual presidente de los árbitros del Comité Técnico de Árbitros, el hombre de la Federación Española, mintiendo a la cara a todos los aficionados. Fíjense, porque ha comparecido en las últimas semanas, defendiendo a su amigo Sánchez Arminio, el imputado Sánchez Arminio, el jefe de Negreira, y diciendo que Negreira no pintaba nada. Enrique Negreira, no sabíamos muy bien cuál era su cometido. El contacto que tenía con los árbitros era mínimo. No sabemos qué competencias tenía, ha estado muchísimos años, pero era un hombre que estaba ahí prácticamente en la sombra, y al que no podemos declinar ningún tipo de competencia importante en el comité. Él ha sido el presidente de muchos árbitros, de muchas generaciones. Debo decir, con sus virtudes y sus defectos. He hablado con él, claro que he hablado con él, porque está muy fastidiado. Pongo las manos en el fuego por mis compañeros, por supuesto que sí, por mis compañeros de entonces y por los árbitros de ahora. Por supuestísimo que sí, no hay ni la mínima duda. Bueno, y por Algandul también, el de Corea, Japón, en el Mundial. Por todos, por todos mis compañeros. Vaya cara dura. Fíjense en lo que desvelaba este fin de semana la ABC. Ve a Zamorano, documento que demuestra que Sánchez Arminio y Negreira sí pintaban. Vaya que sí pintaba Negreira. Que tenían algo así como el índice corrector de la valoración de los árbitros, de las notas de los árbitros. Lo que los árbitros llamaban el índice corruptor de Sánchez Arminio y Negreira. Y que lo modificaban a su antojo. Es un documento del 96 que publica ABC sobre varios árbitros de segunda división. Y lo firmaban, de hecho, Sánchez Arminio y también Negreira más un árbitro. ¿Qué pasa? Pues en las evaluaciones de los árbitros se tienen en cuenta dos variables. Por un lado, cómo ha actuado el árbitro. Por otro, la dificultad del partido. Y había una tercera variable. Una tercera que no tenía justificación, pero que se reservaba esa casilla al comité técnico de árbitros. Puntuaban del 0 al 2, sin ninguna justificación. Vamos, como les daba la gana. Y esto hacía que árbitros pasaran de estar en el puesto 17, por ejemplo, Pérez Lasa, al 4. Madre mía. Y nos intenta vender el actual responsable de los árbitros. Imagínense cómo son los arbitrajes. Que Negreira no pintaba nada. Y que Sánchez Arminio es el primo hermano de Teresa de Calcuta. Es impresionante. Y Gemma Llamazares, el periódico de Cataluña y el periódico de España este fin de semana, que hay muchos informes de Negreira, hijo, que ya no van a poder aparecer porque se fueron a la basura. Sí, eso dice el periódico, Antonio, que han desaparecido esos informes que han podido ser destruidos, tirados a la basura. Apunta este medio que son unas declaraciones que hizo Albert Soler a la policía cuando fue preguntado por esos informes, según ese archivo, ese informe que ha tenido acceso el periódico, y decía que esos informes, pues una vez utilizados, una vez pasado el partido, ya no valían para nada y que él creía que se tiraban a la basura, que no había ningún archivo en el que se guardaran esos informes. Madre mía. Vaya 20 años de corrupción. Es más, estamos...